Un bar y unos personajes muy variopintos son los protagonistas del nuevo thriller de Alex de la Iglesia. Hoy en E Cartelera visitamos el rodaje del bar. Y entonces los personajes no se atreven a salir a la calle. Entonces tienen que primero pensar cómo diablo salir y luego entender qué está pasando. Porque es que empiezan a pasarles por la cabeza mil teorías. Y es un guión que yo creo que teníamos Jorge y yo desde hace igual 15 o 20 años. Y no le encontrábamos una solución. Y ocurrió algo aquí en España que de pronto un día estábamos Jorge y yo leyendo las noticias y dijimos, Es esto. Y entonces nos pusimos a escribir. Gente en un bar, pasa algo, hay un asesinato ahí fuera y a partir de ahí empiezan a ocurrir muchas cosas entre estos personajes. Pero tampoco sé cuánto podemos destripar, ¿no? Que hay como mucho misterio. Yo creo que hay un poco, aparte del argumento de que es gente normal que entra un día normal a un bar a la hora del desayuno y cada uno, son gente que entre ellos no se conocen, acaban teniendo un vínculo muy estrecho porque la supervivencia es lo que provoca. Tenemos que corregir un par de cosas de cámara nuestra personal, ¿vale? No bajéis el ritmo, no bajéis el ritmo, ¿vale? Es una película que te atrapa desde el primer minuto. Es un thriller, yo diría, de ambiente asfixiante o claustrofóbico. Evidentemente casi todo transcurre en este bar. Y es de esas películas que desde el primer minuto, ¡pap! Y te mantiene en suspense, no para de sacar Conejos de la Cistera. El guión de Alex y de Jorge es brillante, o sea, es... Y trepidante porque no paran de suceder cosas. Y cuando parece ya que de pronto ocurre otra cosa y de pronto otra y te mantiene en suspense hasta el final, hay toques de humor porque ya sabes que eso es un denominador común. Señor de la casa. Señor de la casa, su humor. Y hay toques de violencia. A mí me recuerda mucho esta peli un poco a la comunidad, ¿no? En ese estilo. Mi personaje lo que va a demostrar desde el principio de la película es que las apariencias engañan y esta cosa estirada, esta cosa que a veces muchos seguimos moda, sin sentido, es un poco lo que me parece de cuenta también el personaje, ¿no? Que debajo de todo eso son máscaras y es una manera de disfrazarse ante la sociedad, ¿no? Pero es un cobarde, es un tipo que va a ver todo el rato lo que pasa dentro de este bar desde la distancia y poco a poco, a medida que la película va dando pasos y el personaje va a ir evolucionando y creciendo y dándose cuenta de cosas. ¡Suéltese, Manecillo, Amparo! ¡Suéltese, Manecillo! Por favor, es el demonio lo que te va detrás. ¿Pero tú te estás, tío? ¡No te metan con Amparo, hijo de la gran puta! Vamos, vamos, bien. ¡Gracias!